Música Estamos en la antigua Hacienda La Noria para probar unos escamoles que son así como caviar de hormigas y también probaremos gusanos de maguey fritos dorados y a ver que tal está Música 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 Ahora vamos a comer romeritos, camarones con romeritos y trae también papas y nopales, anticonceptivos. ¿Qué tal? Buenísimo. Muy bueno. Sí. Y tiene como, ¿sabe como a un mole? A un mole, sí, es un mole, está hecho con chile. Es un molito, es una... Está muy bueno. Y eso es muy del Estado de México. Los romeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!